Solo le faltan cuatro meses para que termine su administración, y a Peña Nieto se le hizo buena idea pedir un préstamo a Estados Unidos por la módica cantidad de 10.000 millones de dólares. D. Acuerdo con datos del International Finance Review, un servicio de información financiera de la agencia Routers, México registró una emisión de deuda por la cantidad mencionada ante la Comisión de Valores de Estados Unidos. ¿En qué quiere usar esa lana? Según lo referido en el documento, la emisión se va a usar para propósitos generales del gobierno, incluyendo refinanciación, recompra o retiro de endeudamiento local o externo, en pocas palabras, para saldar las deudas que tiene pendientes. El préstamo fue de nada más y nada menos de 10.000 millones de dólares. Foto, animal político, ¿qué onda con la deuda mexicana? Si vemos el informe de la deuda pública del segundo trimestre de 2017 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue 2016 el año con la deuda neta del gobierno más alta desde el 2000 con el 36,8% del PIB anual, una cifra muy alta. Sin embargo, al menos logramos que el año pasado disminuyera la deuda a 32,8% del PIB anual, de lo cual 22,9% corresponde a deuda externa y 77,1% a deuda interna. Según sin embargo, durante el 2017 el gobierno destinó más de medio billón de pesos al costo financiero de la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que eso, fue lo que pagamos por intereses, comisiones y amortizaciones de la deuda, podría interesarte. Más de 42 billones de pesos, la deuda que dejará Peña Nieto a ML o Sam Alvarado.